Y nos vamos hasta la frontera sur del país, donde hay confusión por el futuro de la ley antimigrante de Texas. Fue al filo de la medianoche cuando la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos volvió a bloquear la polémica ley SB4 a la que ayer le diera luz verde la Corte Suprema. Y claro está, las reacciones no se hicieron esperar, en especial desde México, donde el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador avisó que su gobierno no aceptará a migrantes detenidos y expulsados bajo la ley texana. Pero hoy esta Corte de Apelaciones ya ha escuchado los argumentos orales sobre la solicitud de la administración Biden de bloquear la ley. Vamos con Francisco Juevas para que nos cuente lo último y las reacciones que esto ya empieza a generar, Francisco. ¿Qué tal? Saludos desde San Antonio. Aquí en todo Texas las últimas horas han sido verdaderamente como una montaña rusa para saber si será implementada o no la controversial ley SB4, que prácticamente le permite a los agentes de la ley detener, arrestar y deportar a quienes consideren que hayan entrado al Estado de manera irregular a través de la frontera entre Trejas y México. Anoche, ya muy tarde, el Quinto Circuito dio un voto de 2 a 1 para que esta ley sea bloqueada. Momentos antes, horas antes, durante el día, la Corte Suprema de los Estados Unidos había hecho una votación para que esta ley fuera implementada. Entonces hay una gran confusión. Hace unos momentos hablamos con el alguacil del condado de Béjar, el alguacil Salazar, y nos dijo que prácticamente su departamento no está preparado y que no es una prioridad para ellos detener a indocumentados, que su deber es la seguridad de los ciudadanos del condado Béjar. Y eso es un sentimiento que han hecho otros departamentos del alguacil y de policía a través del Estado de Trejas, que no tienen el personal suficiente, que no hay el cupo en las cárceles y que no han recibido tampoco los fondos para poder implementar esta ley en caso de que sea una realidad aquí en el Estado de Trejas. También grupos en favor de los derechos humanos y de los inmigrantes dicen que continuarán con sus campañas para educar a los migrantes, para saber cómo protegerse en caso de que sean detenidos. Y es que el temor es de que se utilice el perfil racial para poder detener a inmigrantes solamente por su aspecto físico. Por ahora la ley SB4 está en el aire y tendremos que esperar un poco más para determinar si será una realidad aquí en Texas o no. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Francisco. Y eso es lo que genera confusión. Gracias.